Música Veracruz Agropecuario estuvo presente en el pago de indemnizaciones del Seguro Agrícola Foncospa del cultivo de naranja en el municipio de Álamo, del ciclo Primavera-Verano 2018. Este seguro es conocido como el Seguro Agrícola a la Inversión. Ya que su principal objetivo es proteger las inversiones que ustedes como productores aplican por cada hectárea sembrada del cultivo de naranja. Así lo explica el licenciado Ubaldo Jiménez Vallado, presidente del Fondo Foncospa. Música Nos encontramos en el bello municipio de Álamo, Temapache, para hacer la entrega del pago de indemnizaciones a 96 productores agrícolas que fueron afectados por sequía y algunas inundaciones. Entonces el día de hoy estamos aquí para hacer frente a los compromisos que Foncospa adquirió con los productores al momento de proteger sus cultivos con nuestro seguro agrícola y pecuario. Un fondo de aseguramiento opera a través de la protección a pequeños, medianos, grandes productores, tanto agrícolas, pecuarios, con maquinaria, infraestructura. El fondo de aseguramiento restituye aquellas inversiones que haya hecho y de esta manera los productores no tienen pérdidas por eventos climatológicos, de muerte o cualquier otra cuestión. Debido a los problemas climatológicos que se presentaron durante el mes de octubre y noviembre del año pasado en la zona norte del estado, provocó daños al cultivo de naranja por efectos de exceso de humedad y sequía. Dichos eventos afectaron de manera importante el desarrollo del cultivo, disminuyendo el potencial productivo, provocando finalmente pérdidas parciales en la producción agrícola. Va dirigido para cualquier productor agrícola, pecuario, pequeño, grande ganadero, pequeño, gran agricultor, todo aquel que esté en la disposición de proteger mediante un seguro lo más importante que es su patrimonio, que son al final las inversiones que hace, el trabajo que realiza, nosotros lo que hacemos es protegerlo. El Fondo de Aseguramiento Agrícola recibió avisos de siniestros de los socios productores, mismos que fueron atendidos por los técnicos, quienes realizaron los ajustes y estimaciones de pérdidas. Así nos los explica el licenciado Israel Pardo Mar, director de desarrollo agropecuario de Alamo. Estamos en esta ocasión reunidos para llevar a cabo el pago del Fondo de Aseguramiento Agrícola, FONCOSPA, por los eventos que se sufrieron en este ciclo productivo, y como pueden ver ustedes, se está llevando a cabo el pago con los productores afectados. Las principales ventajas de contar con un seguro agrícola es que el productor cuenta con el capital necesario para seguir invirtiendo de tal manera que tiene garantizada la inversión por medio de este seguro. De lo contrario, estaría él desfasado de lo que son las siguientes cosechas. Por lo tanto, es una herramienta extraordinaria para que el campo siga siendo productivo. Dicho seguro, se entregó en las siguientes comunidades del municipio de Álamo. Ejido El Jardín, Tincontlán, Las Cañas y sus Anexos, La Concepción, La Providencia, Aquiles Cerdán, El Catorce, Tierra Amarilla, Horcones, Súchitl, Piedra Encontrada, Independencia, Venustiano Carranza, correspondiente a 164 hectáreas, de 96 productores de cultivo de naranja afectados por sequía y exceso de humedad. Asimismo, el ingeniero Jorge Vera Hernández, presidente municipal de Álamo, nos platica al respecto de la producción agropecuaria que se desarrolla en la zona norte del estado de Veracruz. Álamo es una tierra bendecida por Dios. Tenemos todo, afortunadamente. Llevar a cabo una actividad agropecuaria es un tema realmente maravilloso, nos apasiona y el potencial de producción que tenemos con la calidad de productos es extraordinario a nivel internacional reconocido. Se caracteriza porque esas tierras prodigiosas, en esa cantidad de humedad y de precipitaciones anuales que tenemos durante el año, se refleja en la alta calidad y realmente es una dicha estar en esta región de Veracruz. Este seguro agrícola se ha convertido en una gran herramienta para los pequeños productores veracruzanos. Así nos los comparten los siguientes beneficiados. Me da gusto que me hagan apuntado en el seguro. Yo agradezco al seguro que en un momento dado nos ha apoyado porque en verdad lo necesitamos. Buen apoyo por parte de FONCOSPA y nos beneficia mucho. La verdad nosotros desconocíamos porque es la primera vez que nosotros tenemos esta oportunidad de entrar en este programa FONCOSPA. De esta manera, el Fondo de Aseguramiento Agrícola FONCOSPA finiquita en su totalidad lo pactado en las constancias de aseguramiento que se le entregó a cada núcleo agrario. FONCOSPA 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 FONCOSPA. FONCOSPA 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 FONCOSPA. FONCOSPA FONCOSPA FONCOSPA. FONCOSPA FONCOSPA FONCOSPA.